El cambio climático y su transversalidad y complejidad existen actores que tienen una obligación, una repercusión mayor, entre ellos los ciudadanos, ¿qué culpa tiene un pescador local que haya pasado todo esto? Y es donde entra esta discusión interesante que mencionamos hace rato, se tratará en la conferencia de cambio climático en unas semanas, ¿de dónde va a salir este dinero? Si sabemos que las grandes multinacionales y empresas son las que causan o tienen una mayor aportación a los efectos del cambio climático con emisiones de carbono, etc., entonces, ¿qué va a hacer la empresa de refrescos embotellador a quien va a pagarlo de Acapulco? No lo creo, ¿no? Entonces, es esa negociación tan importante y es el aterrizar el tema en escuelas, ¿no? Educación climática es fundamental que se aterrice en todos los niveles educativos, que las poblaciones tengan esta participación activa en las mesas, con sus gobiernos, con sus diputados, porque falta muchísimo por hacer para poder atender esta crisis de manera aislada y de manera compleja, ¿no? Todos los problemas que tenemos en México, no existe incluso un programa de adaptación y de mitigación para los megaproyectos, no lo tienen o si tienen la obligación de presentarlo, no lo han hecho, ¿no? Entre muchos municipios y ciudades que igualmente tienen esta obligación, no lo han hecho. Entonces, vemos esa desvinculación, esa falta de compromiso con, yo diría, con las próximas generaciones y la generación actual, porque ¿qué le vamos a decir a las personas, no? Realmente todos tenemos el derecho a consumir, a disfrutar de manera responsable, sí, pero eso es muy diferente al tema de los grandes productores, al modelo de consumo y producción que tenemos de manera global capitalista y que no es sustentable, ¿no? Realmente todos tenemos el derecho a consumir, al modelo de consumo y producción